De tantos años cuánto ánimo desvaneció Tanta comida que duró solo un instante Guardo los cosméticos que me dejó el último vagón La dulzura de esperarte Tanta vida cuántas horas que el mismo dolor arrebató De esta alma tan distante Guardo la armonía de los primeros días que decían Al fin pude encontrarte La presencia en desatino Fueron máquinas de humor Nos escribimos tantas cartas Dedicamos tanto tiempo A documentar cada información No, no, no Cuántas fotos tuyas sola Tanto que me permitió llegar A tu alma tan brillante Lo incierto de esta conclusión La aventura accedió Y el amor por adaptarse La presencia en desapego Fueron árboles caídos Nos dedicamos tanto tiempo A ver los mismos elementos Que nos contagiaron Por primera vez No, no, no 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 Tanto ánimo desvaneció Tanta vida que duró solo un instante Porque no tol tanto tiempo Fueron árboles caídos A ver los últimos elementos No, no, no No, no 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 No